La Policía Nacional nuevamente socializó ante los presidentes de Juntas de Acción Comunal el Código Nacional de Policía en el municipio de Arauca. También llegarán a las comunas de Arauca para darlo a conocer. El Departamento de Policía de Arauca nuevamente impulsa el nuevo Código Nacional de Policía en esta región del país. Busca sensibilizar a los ciudadanos en la aplicación de este código. La Policía Nacional ha pretendido hoy dar ese impulso estratégico socializándole nuevamente a toda la comunidad general, a toda la comunidad araucana. Hoy invitamos precisamente a presidentes de Juntas de Acción Comunal de los diferentes barrios para que ellos sean multiplicadores junto con nuestros gestores de convivencia. También participaron las autoridades municipales, Secretaría de Gobierno, los inspectores de policía y lo que queremos es nuevamente darles a enterar a la comunidad en cuanto a conoce tus derechos pero también conoce tus deberes. Invitamos también de manera particular a los ciudadanos que están, venezolanos, que están llegando hoy a nuestro municipio, que son muchos, para que también hagan parte ya que el código, la ley 1801 se aplica a todas las personas, colombianos y extranjeros que cometan un comportamiento contrario a la convivencia y a ellos se les aplica un comparendo. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Nelson Arevalo, dijo que en el municipio de Arauca se aplica muchos comparendos por el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Los comportamientos que más se presentan es el, era antes el 1844, el consumo de sustancias estupefacientes en vía pública y en parques, con el tema de la sentencia de la corte pues se ha bajado un poco esta aplicación de esta norma, de igual manera también se aplica mucho el tema de riñas, el tema de la invasión al espacio público que se da mucho en Arauca capital y en los diferentes municipios y son una estadística bastante elevada de comportamientos contrarios a la convivencia que cometen los ciudadanos araucanos. Estamos educando porque la idea y el objeto del código es prevenir, no es castigar, es prevenir y por eso lo indicaban desde el comienzo. Entonces su carácter ha sido de evitar que la gente incurra en esos comportamientos contrarios. El alto oficial manifestó que por eso se socializó el Código Nacional de Policía en el Parque Simón Bolívar del municipio capital. La Policía Nacional en parte quiso hoy socializar acá el tema del Código Nacional de Policía para enterar a todas las personas aquí en el parque principal sobre las diferentes infracciones a la ley 1801 que están cometiendo. La Policía Nacional continúa haciendo los planes, continúa aplicando el Código Nacional, continúa despejando el espacio público, pero de todas maneras tenemos unas sentencias de las Cortes donde nos obligan a darles la garantía del derecho al trabajo a las personas. Entonces aquí no vamos a llegar nosotros a correr y a retirar a los vendedores ambulantes porque de alguna manera ellos tienen unos ciertos derechos que los cobija nuestra ley colombiana. En las comunas del municipio de Arauca se realiza la socialización con los hombres de la Policía de Gestores y Convivencia Ciudadana. Tenemos nuestros gestores de seguridad y convivencia ciudadana que están haciendo la socialización en los diferentes barrios. Vamos a iniciar una nueva campaña con los hombres de prevención en los diferentes barrios por intermedio de nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal con la idea de socializar a la gente, evitar esos comportamientos contrarios que les decía inicialmente. A veces conllevan a riñas, a discusiones que pueden terminar en personas fallecidas o lesionadas y que es lo que no queremos que ocurra en nuestro municipio. Las riñas en el municipio de Arauca son las que más se presentan en la capital araucana. Gracias por ver el video.